No estás preparado para ganar el US Open Grand Narrative final en Santa Ana Pueblo, Nuevo México. Invoco a Alexandre Sacco con arlequines en ataque y pongo una carta boca abajo. Al contrario de ti, yo sí conozco el poder de la amistad. Invoco a Jarl Havster con orcos y ataco. Sabes muy poco de matrices. Un 48% contra un 59% de Winrate. ¡Quítalo! Tienes razón. Los orcos están súper fuera de meta ahora mismo. Vale, me has ganado esa primera ronda, pero yo también tengo mis pesos pesados. Invoco a Zark Point, también con arlequines y como son de luz, en defensa. Si sufrieses algo de este juego, sabrías que Zack Herstetter desde Kansas City vuelve a sus arlequines, que por cierto, son de Crepúsculo. Tienes razón. He vuelto a meter la pata. ¿Qué haría el Sensei Mancuso con la de tiempo que llevas jugando y eres así de mal? No tienes nada que hacer. Esto ya ha terminado. No puedes hacer nada contra nosotros. ¡San Gael! ¡Mil hijos! ¡En defensa! Ese ha sido tu primer error. Invoco las legiones demoníacas de Zench y Corne en manos de Ben Sherwin en ataque y destruyo a tus mil hijos. Y aquí acaba todo. Invoco a Sigler. ¡En defensa! ¿Qué? ¿Sigler? ¿Sin army? ¿En defensa? ¿Acaso no teme mis repentia? Invoco a John Lennon y ataco a Richard Sigler, eliminando. ¡Espera! ¡Eso activa su habilidad! Cuando es destruido, vuelve al campo de batalla en posición de ataque. Vale. ¿Y? Solo tiene 100 puntos de ataque. No va a hacer nada. Y activas mi carta trampa. ¡Mil apuestas! Que me permite combinar a Richard Sigler con la facción que menos esperaría la gente. E invocar al poderosísimo Sigler Carmesí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Imposible! ¿Sigler Carmesí? ¡Pero si los marines están en el pozo! ¿Queréis saber cómo acaban nuestros héroes? No os lo perdáis. El 19 y 20 de noviembre, desde las 4 de la tarde, en twitch.tv barra DeepGamesSpain. Vamos a estar en directo en el US Open Grand Finale, en Nuevo México, en Santa Ana Pueblo. No os lo perdáis. 19 y 20 de noviembre, en DeepGames en Twitch. So this is now an ULTRA GAME!